El Faro, con Mara Torres. John Lennon dijo, vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día. En 1964, los Beatles conocieron a Bob Dylan y este encuentro influyó en su música. Tan solo un año más tarde, los Beatles publicaron el álbum Help. Una de las canciones de este álbum es You've got to hide your love away. Tienes que ocultar tu amor. Es una balada con letra intimista y guitarra acústica que canta John Lennon con Bob Dylan escondido dentro. El propio Paul McCartney confirmó en una entrevista que era John imitando a Dylan. Besos sin esconderme, Santi de Madrid. Hei, you've got to hide your love away. Hei, you've got to hide your love away.